Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Y haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, quita de color en mi mañana, solo tú, navegando en la suerte de tu voz. Y tú, y tú, y tú, solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Seña tus heridas, así las curarás, que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. No mencionas tu nombre, que me firma mejor, se mueren de celos, tus ojos son de estrellos, tu garganta es un misterio. Y haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, quita de color en mi mañana, solo tú, navegando en la suerte de tu voz. Y tú, y tú, y tú, solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. DJ Goli Mándale escucha Escucha